Al llegar a Roma caí enfermo de malaria con tal gravedad que estuve a las puertas de la muerte. Pero tú, Dios mío, no permitiste que muriera en el estado en que se encontraba mi alma. Mi madre no se enteró de mi postración, pero oraba en mi ausencia por mí. Y tú, que estabas continuamente presente donde ella estaba, salvaste al hijo de tu sierva, que ni aún entonces deseaba el bautismo. En esta ocasión te limitaste a restablecerme corporalmente, esperando la oportunidad de regalarme una salud mejor y más segura. Recuperado de mi enfermedad, comencé a ejercer el objetivo de mi viaje a Roma, la docencia de la retórica. Pero enseguida pude comprobar que los estudiantes romanos hacían trastadas quizá peores que los de Cartago. Para no tener que pagar al maestro, a veces se ponían de acuerdo y pasaban en bloque a otro maestro, faltando así a la palabra dada. Incluso ahora odio a este tipo de gente desleal y rastrera, aunque deseo que se enmienden y estimen más las enseñanzas que reciben que el dinero que pagan. Por ello, en cuanto la ciudad de Milán pidió al prefecto de Roma que le enviase un maestro en retórica, yo mismo solicité que me mandasen a mí. Al llegar a Milán, visité a tu siervo, el obispo Ambrosio, celebrado como uno de los mejores oradores de todo el mundo y hombre piadoso que en sus sermones y discursos enseñaba a tu pueblo con todo cuidado tu doctrina. Aquel hombre de Dios me acogió como un padre y me trató con el amor de un obispo. Yo comencé a quererlo y la escuchaba con atención cuando predicaba al pueblo, aunque me quedaba solo en las palabras, en su modo de decir y más bien despreciaba el contenido de sus explicaciones. Pero en perfecta consonancia con la belleza de las palabras, objeto de mi interés, iban surgiendo los contenidos, objeto de mi destenco. No podía disociar lo uno de lo otro y cuando abría mi corazón para dar acogida a las expresiones retóricas de Ambrosio, de paso se colaba con ellas la verdad de los contenidos. Esta operación fue paulatina y escalonada. Primero empezaron a parecerme defendibles las tesis que él exponía. Luego me fui convenciendo de que no era aventurado sostener la fe católica, máxime después de oírle resolver repetidas veces algunos pasajes complicados del Antiguo Testamento que interpretados literalmente por mí me estaban causando la muerte. Pero al recurrir a la interpretación espiritual que Ambrosio daba a tales pasajes, mi escepticismo empezó a ceder, aunque no por eso me sentía obligado a seguir el camino católico. Sin embargo, dudando de todo al estilo de los académicos y dando bandazos entre todo tipo de opiniones, tomé la resolución de abandonar a los maniqueos y opté por seguir como catecúmeno en la iglesia católica, a la que desde niño me habían encomendado mis padres hasta descubrir algo seguro donde enderezar mis pasos. Andaba por las tinieblas, te buscaba fuera de mí y no te encontraba, Dios de mi corazón. Como por un acantilado me precipitaba al fondo del mar, desconfiaba ya de encontrar la verdad, estaba desesperado. Mi madre había venido a Milán para estar a mi lado. Me seguía por tierra y por mar, segura de ti en todo peligro. Al verme advirtió enseguida la situación realmente crítica en que me encontraba porque desesperaba ya de dar con la verdad. Sin embargo, cuando le dije que había dejado de ser maniqueo aunque tampoco era católico, no pareció sorprenderse, quizá porque estaba segura de conseguir de Dios lo que diariamente le pedía. Desde esa época comencé a dar preferencia a la doctrina católica porque me parecía que en ella se explicaban las cosas con más honradez y equilibrio en la aplicación del mandato de creer en lo que no se ha demostrado. Porque a veces no hay pruebas o porque, si las hay, no son accesibles a todos. Empezó a parecerme más criticable la postura de los que no creen en los libros sagrados que la de los que creen en ellos. Decidí no prestar oídos a los que me decían ¿cómo te consta que esos libros han sido dados al hombre por el Espíritu de Dios? Exactamente eso es lo que yo tenía que creer. Gracias. 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 Gracias.